Bueno, bienvenidos a la Argentina, señores. El único país que tiene un presidente que no preside, una vicepresidente que sí preside, y un ministro de Economía que no preside, pero hace de cuenta que preside. Este sería más o menos el resumen. En realidad no somos potencia porque no queremos. Ahora, algo cambió. Desde el jueves ya podemos llamar a Alberto expresidente. Alberto está tan confundido que no sabe si le tiene que obedecer a Cristina, a Massa o al entrenador de Dilan. Está viendo. El reparto dejó conformes a los tres líderes del frente de todos. Massa se quedó con Economía y Producción, Cristina se quedó con la FIP y Energía, y Alberto se quedó con Fabiola y Dilan. Entre la lluvia de memes de estos días, hay uno que es divino. Mirá este meme. Hola Cristina, disculpá la hora. ¿Yo con qué cargo me quedo? Bien. Massa llega como el salvador de un equipo que se está yendo al descenso. Es como el Caruso Lombardi del equipo de gobierno. El peronismo está en crisis. Pasó de ser un movimiento de Massas a depender de los movimientos de Massa. No sé si lo entendiste. Bien. El mercado reaccionó positivamente a la designación de Massa como Ministerio de Economía, porque el mercado sabe, es esto o grabó eso. Entonces bueno, vamos con Massa. Desde hace un mes que Massa está por llegar al gabinete, y tardó tanto, ¿sabes por qué? Porque la ancha avenida del medio también estaba cortada por un piquete. Cristina sigue sin hablar, pareciera que se quedó tilt, 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 tildada desde la crítica San Guzmán. El jueves Cristina y Massa se juntaron los dos solos y se ve que armaron un grupo de WhatsApp, pero sin Alberto. Antes de la confirmación de Massa, Malena Galmarini compartió en Twitter un video de la campaña de Massa en 2015 que decía Todo Vuelve. Míralo. Cuando haces la paz, cuando gracias das, cuando abrazas a un enfermo, siempre vuelve. Cuando compartís, cuando sonreís, cuando das sin esperar, también te vuelve, vuelve, todo vuelve. Vuelve, todo lo que das la vida te devuelve, cuando haces el mal te vuelve, y si das amor también. Todo, todo lo que das vuelve. Ahí lo teníamos. Vuelve, vuelve. Bueno, Massa tiene el apoyo de un sector del círculo rojo, en eso se diferencia de Alberto, que lleva dos años y medio dando vueltas en círculo. Uno que se comió un garrón, terrible garrón, fue Scioli. Scioli vino de Brasil con una caja de baratos abajo del brazo para fortalecer el gabinete y ofrecerse como candidato, con fe, con deporte, con optimismo, y sobre todo con la cora entre las patas. Mirá lo mal que envejeció esta etapa de noticias. Daniel Scioli y el plan revancha. Esto no fue hace 15 años, fue hace 10 minutos. Bueno, para colmo, Massa se reunió con Scioli en el Ministerio de Producción. Es terrible lo que pasó, lo van a ver ahora. Convocó a una conferencia de prensa y mirá, mirá lo que pasó. Está el miércoles de mi parte y de parte del equipo que empieza a trabajar en el Ministerio. No va a haber declaraciones, pero sí estuvimos con Daniel trabajando un poquito en la transición y en los temas más urgentes, así que los voy a dejar con Daniel, que les va a contar. Pero desde ya agradecido por la expectativa que tienen y obviamente esperemos satisfacer con trabajo esa expectativa. Mil gracias y los dejo con Daniel. Sergio, escuchá. 34 segundos. 34 segundos. Hubiera llegado al minuto, aunque sea. 34 segundos. La despedida de Massa a Scioli duró menos que el matrimonio del Pepito Cibriano. Scioli es como la Copa Libertadores. Parece que se va a quedar en Argentina, pero siempre termina en Brasil. Bien. Otro que se arrajó es Gustavo Vélez, uno de los funcionarios más cercanos de Alberto, como Vélez es muy religioso, en la carta de despedida escribió Dios los guarde, que vendría a ser la forma cristiana de decir váyase a la mierda. La salida de Vélez despertó muchos interrogantes en la gente. Sobre todo se preguntaban, ¿qué carajo hacía Vélez? Bueno, Vélez era secretario de Asuntos Estratégicos. Ahora ese cargo va a quedar en manos de Mercedes Marco del Pond, que voló de la FIP por pedido de Cristina. Ahora la gente se pregunta, ¿qué carajo hacía Vélez y qué carajo va a hacer Marco del Pond? Bien. Lo de Batakis, pobre griega. Pobre griega. Merece un capítulo aparte. Estuvo 24 días en el cargo. O sea, Batakis es como el sueldo, no duró ni un mes. Fue premonitoria, premonitoria cuando dijo, ¿se acuerdan? El derecho a viajar colisiona con la generación de puestos de trabajo. Ella viajó y al rato se quedó sin laburo. Vos fijate el tuit de la empresa de turismo Despegar, mándalo. Dice, por suerte el derecho a viajar no fue el que colisionó. Hay que ser hijos de puta. La venganza es un plato que se come frío, aunque Batakis duró tan poco, que incluso el plato estaba caliente todavía. Pero le dieron un premio Consuelo, presidente del Banco Nación, en reemplazo de Eduardo Hecker. Esto también es muy increíble y pasó esta semana. ¿Dónde estaba Hecker? En Catamarca presentando la tarjeta Minera Nación. ¿Y cuándo se entera que lo habían rajado? Cuando estaba por subir al escenario. El tipo mira el teléfono, hace gulp y sube igual. Mirá la cobertura que estaba haciendo el diario El Esquiu en vivo. Dale. Seguidamente, escucharemos las palabras del presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker. Bueno, eso sí que no estaba previsto para mí que hable. Así que bueno, no hay nada. Aquí la verdad es que así son las cosas. Creo que el banco que hoy dejamos, o que hoy me toca dejar a mí, o que me deja a mí, en alguno de estos casilleros, podría ubicarme. Pobre pelado, realmente. El tipo iba embarentonado a hablar de la tarjeta minera, no sé cuánto. Vio el teléfono, ¿viste la imagen del teléfono? Es divina. Y dice, hola, soy el presidente del Banco Nación. Bueno, era. ¿Qué le habrán puesto en el mensaje? Porque por ahí algo simpático, para que no se lo tomara mal. Tipo, holis, en tu lugar va Batakis. Besis. Bien, volviendo a Batakis, había arrancado la semana en Estados Unidos, donde se reunió con el titular del Fondo, Cristalina Georgieva. A la reunión, Batakis fue vestida rojo para hacer juego con las cuentas públicas. Bien. El Fondo también dijo que la prioridad de Argentina debe ser bajar la inflación. Sí, obvio, dijo Batakis. También dijo en Estados Unidos que tenía el apoyo de Cristina. Cristalina, me parece que te mintió. Los del Fondo, imagínate los del Fondo. Están desorientados. Hace un mes estaba Guzmán. Hace unos días Batakis y ahora aparece Maza, ¿me entiendes? Pero todo esto en nada. En los contactos del teléfono, el Fondo directamente pone, Ministro de Economía Argentino, ok. Ministro de Economía Argentino, ok, ok. Ministro de Economía Argentino, ok. Final último. Bueno, para que la portavoz a Gabriela Cerruti no diga que los medios solo damos malas noticias, acá tenemos una buena. Joven argentino, si tenés entre 18 y 25 años, querés un título con laburo asegurado, pero te da paja estudiar, prestá atención a lo que viene porque acá hay algo que te puede cambiar el futuro. Ser gerente de la pobreza. Mirá. ¿Pensás que en la Argentina no tenés posibilidades? ¿Que tu único destino es irte al exterior? ¿Que si te quedás no vas a llegar ni al día 10? No te desalientes y estudia la carrera del futuro. Gerente de la pobreza. La única carrera que te ofrece una salida laboral sin tener que trabajar. Miles de millones de pesos de ingresos y un reintegro asegurado del 5% de lo que reciben todos tus empleados. Gerente de la pobreza. En nuestra casa se capacitaron los mejores gerentes de la pobreza. Decenas de ingresados lo recomiendan. Vení y anotate. Y si te agarra algún piquete en el camino, sumate al corte y te damos el primer año por aprobado. Dale, apurate, que quedan pocas vacantes. Aunque como viene todo, pronto tendremos muchas más. Bien. Bueno, como todos los domingos vamos a comunicarnos con Jessica Bossi. Bossi, ustedes lo saben. Es nuestra columnista política y está escondida en la Casa de Gobierno hace ya varios meses. Hasta ahora no la han descubierto. O sea que, bueno, voy a hablar con ella. Hola, Bossi, ¿te copia? ¿Qué tal? La nata... Yo le digo que ya estoy acalambrada. ¿Por qué? Recién arrancamos. Perdón, yo veo malo. Usted está en el escritorio de Alberto Fernández. Ay, sí, sí. No sabe todo lo que pasó acá la nata el jueves. Me di cuenta, ¿sabe por qué? Que está ahí porque no hay nadie. Claro, lo evacuaron. Sí, sí, hay algunas cositas. Libros, la muñequita. ¿Vio la muñequita? Ah, ¿quién es esa muñequita? Es una muñequita de Crochet que es una madre de Plaza de Mayo que es testigo de todo lo que pasa. Ah, yo pensé que era un vudú de Cristina. Ojo. No, no, está bien. Y es que hay fotos también. Sí, fotos y después hay libros. Mire, este libro, y esto es en serio, ¿eh? ¿Ese libro? Se lo regaló Maza Alberto Fernández. ¿Cuál es? A 30 días del poder. Pero termina mal ese libro. Termina muy mal, es el ascenso de Hitler, Maza. ¿Y cómo le ha regalado un libro que termina mal? Se debe haber deprimido, pobre Alberto. Sí, 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 sí. Terrible, terrible. Bueno. ¿Le cuento del Jueves Negro? ¿Jueves Negro? Y claro, fue el día de los despidos. Ah, claro, ¿qué Jueves Negro? Usted sabe, me voy a poner acá porque ya me cansé. Usted sabe que al presidente lo estresa echar gente. De hecho, no lo suele hacer él. Sí. Bueno, ¿quiénes echaron a los ministros y funcionarios? Sí. Olmos echó a Marco del Pont. Fue caminando a la FIP y le dijo Mercedes, chau. Ok. Vitobelo a Belis. Y Vilma Ibarra a Hecker. Ah, ¿no echó a ninguno? No, a Scioli. Mirá vos. Echó a Daniel Scioli que le dijo, Daniel, esto es increíble. ¿No querés el Ministerio de Turismo y Deportes? Ok. ¿Y Scioli qué dijo? Que no. No. No, pensemos producción, pero no, Daniel, no va a poder ser producción. Bueno, después lo vemos, dijo Scioli. Bueno, se volvió Brasil. Ok. Y después Belis. Belis fue una bomba para Alberto Fernández porque no se lo esperaba claramente. Le renunció con esa carta que usted decía de puño y letra. Y después se mandaron mensajes. Quedaron en verse. Pero en el decreto de renuncia de Belis, a diferencia de otros funcionarios, no le agradeció a Alberto Fernández por los servicios prestados. Ah, mirá. Ese es un detalle de que está todo más que mal. Pero dijo que Dios nos ayude y todo ese verso. Sí, la nota. Todo ese verso, todo ese verso. Y le digo, y con esto me voy, puede haber más cambios, ojo. ¿Todavía? Sí. ¿Usted qué dice? ¿Que Massa avanza? Massa quiere avanzar. Veremos qué pasa. Bien. Bueno, hasta luego. Que no la descubran. Me cansé hoy, no puedo más. Gracias. Bueno, hablando de funcionarios rajados, reapareció Matías Culfas. ¿Te acuerdas de Culfas que habían echado el gabinete? Culfas dejó de ser ministro de Desarrollo Productivo el 4 de junio, hace menos de dos meses. Cuando él se fue, Guzmán todavía estaba en Economía, Beris estaba en la mesa chica de Alberto, Abataki no la conocía nadie y el dólar blue estaba 203. Es un buen resumen de la Argentina. Ojo, había algo que sí era igual a hoy, que Scioli era embajador en Brasil. Bueno, en un momento volvió y vino. 50 y pico de días después, Culfas se dedica a la música. ¿Escuchaste? Acompaña a su esposa, que es una cantante que se llama Yamina Real, interpretando, esto es genial, porque cantan rancheras deconstruidas. ¿Qué es una ranchera sin gaucho? ¿Qué es la ranchera deconstruida? Bueno, el grupo se llama Yamina del Real y sus Matías, porque hay otros que también se llaman Matías. El jueves a la noche, Culfas con Yamina y el otro Matías, llenaron la sala del Torcuato Tazo y escuchá la letra de una de las rancheras que tocaron, mira. Porque hoy que estás vencido, bendigas, cariño. Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado. Hoy que estás acabado, qué lástima me das. Le estás hablando Alberto, ¿te das cuenta? Estás vencido, estás acabado, qué lástima me das. Es terrible, es la venganza de Culfas. Bueno, otro tema. Lo ubicás a Carlos Rosansky. Carlos Rosansky, un ex juez federal de La Plata, que hacía los juicios contra los represores, y hoy se la pasa puteando en Twitter contra los oligarcas. Bueno, el tipo se jubiló en 2016. 2016. Y desde entonces mantiene todavía hoy la custodia, que le dieron cuando empezó con esos juicios. Hace 15 años. Y la estamos garpando nosotros, la custodia de Rosansky. Mirá. Buenas. Buenas, ¿qué tal? Quería saber, ¿esta es la custodia personal de Carlos Rosansky? Sí. ¿Él vive acá? Sí. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Estamos buscando a Carlos Rosansky? No, no en esta dirección. ¿Quién lo busca? De Periodismo para Todos, Canal 13. No, comuníquese con él, por favor. Estamos nosotros, estamos de allá para acá, estamos continuamente ahí. Cada tanto, viste, más a la noche por la zona que es. Una garita de la unidad de seguridad y objetivos de la gendarmería para un juez jubilado. Para colmo, en La Plata no hay unidades de gendarmería, o sea que, escuchá, los tipos hacen 60 kilómetros por día hasta lo de Rosansky. Igual, esto no es todo, también tiene dos canas de la federal, asignados como seguridad personal y tiene choferes de su confianza. Ahora, entre custodios, NAFTA, mantenimiento de la garita y el baño químico, calculamos que a Rosansky le estamos donando unas 700 lucas por mes. Vos sabés que la federal y la gendarmería mandaron informes a la justicia pidiendo cortar esta custodia, obvio, porque dicen que están hasta las manos de la burla y necesitan al personal. Que Rosansky nunca estuvo en peligro y que encima lo custodian dos fuerzas. A todo esto, Rosansky era el presidente del Tribunal Federal 1 de La Plata y renunció acorralado por denuncias. Sus empleados lo acusaron de violencia y el gremio de los judiciales, o sea, Julio Piumato, los acompañó. Al juzgado Rosansky lo llamaban prescribelandia. ¿Por qué? Porque había pilas de causas cajoneadas, causas de narcos, secuestros extorsivos, etc. Y Rosansky solo laburaba para los juicios de lesa humanidad, que eran los que le permitían aparecer en los medios. Bueno, todo esto está en un informe del Consejo de la Magistratura. Y ahora, señores, nuestro avión, el Tango menos uno, el sketch. Dale. Luego de otra tranquila semana de crecimiento, con alguna que otra reunión sin importancia, el avión parece retomar su rumbo. Indio, hacer barullo. Indio, ¿qué hace? Con ese plumero en la cabeza, ridículo. Más respeto, ¿eh? Porque esto es el regalo de Papa Francisco, nuestro líder. Yo, mandar señales de humo a especuladores del campo. Oligarca, sorete, no querer liquidar divisas. Deja de hablar en originario. Está bien, tenés eso, soy un boludo. Escuchame la cosa, tengo una idea que te va a encantar. Le dije al chivo Rossi que mande unos espías de la AFI para secuestrar al toro campeón de la rural. ¡Al fin se te cansó una idea! ¿Y dónde está? Está en la bodega del avión. Pero quedate tranquila que está en muy buenas manos. Como si no va a estar a las cagadas del perro y del dueño, ahora me tengo que ocupar del toro. ¡Oye, papá! ¡Oye, papá! Bueno, tómatela que lo voy a ordeñar, ¿eh? Ah, entonces me voy a la mierda. ¿Por qué? Y sí, porque en cuanto vos le prestes los huevos al toro, te va a meter una patada. ¿Cómo? ¿Cómo los huevos? Sí, los huevos. Pero es una cosa, ¿de dónde sacaste vos que los toros hay que ordeñarlos? Este, ¿qué me vas a venir a explicar vos a mí del campo? ¿Vos a mí me vas a hablar del campo? Que mi tío Lázaro me enseñó a sembrar. ¿Sojas? Eh, no, dólares, termosellados. Lo escondimos en un lugar que no sabe nadie. Bueno, tómatela. Vamos, anda, dejame a mí. Uy, qué olor a fin de ciclo. Ni en la cabina ni en la cola. Vos siempre mantenete en el medio, que esa es la parte más segura. ¿Entendiste? Genial. Sí, señor, entendí. Lo que pasa es que tuve que ir atrás por un enchufe que se rompió. Ah, pero sos como yo, siempre evitando cortocircuitos. Tranquila. Tarde o temprano, te van a venir a pedir ayuda. Sergio, si querés demostrar que estás para pilotear, anda y desactivá las manifestaciones contra el campo. ¿Qué te dije? ¿Viste? Dalo por hecho, reina. Me gusta crear lazos. Exacto. Con un lazo, le secuestramos a un toro y ahora le vamos a pedir el rescate. Pero están todos re locos. Vos, tranquila, chiquita. Que cuando pilotees Super Sergio, te va a aumentar el sueldo. Mirá, mirá, Dilan, mirá. Todos esos y los bolsas que están ahí, muy pronto van a ser dólares. Y van a ser nuestros. Vámonos, vámonos. Muy bien, seguiremos conversando entonces, no hay ningún problema. ¿Qué dice el presidente? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Dilan? ¿Cómo le va? Escúcheme, están bastante avanzadas las conversaciones y la negociación con el campo. Ya logré sacarles dos tiras de asado, un kilo de chorizos y algunas molleras. Bueno, no serán los 20 mil millones, pero algo, algo es... No, 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 no vamos a negociar un carajo. Ya mismo se activa el plan B. El plan B, activa, el plan B. Sí. ¿Y cuál es el plan B? Plan B, boludo infiltrado. Te me disfrazás del chacarero y te metés en una marcha del campo y ahí me sacás algo de información, ¿me entendés? No, 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 discúlpeme, presidente. Yo la última vez que me disfrazé, me disfrazé de rueda de auxilio en el baúl de un auto, no sabe cómo me quedó la espalda, ¿eh? No cuento conmigo en esta. Bueno, está bien. Ya que no me dan bola, no me queda otra alternativa que disfrazarme... yo. Ahí está. La música de la salvación. ¡Aro, aro, aro, aro! En la punta de aquel cerro viene bajando la inflación y en el suspiro decía no bajo, voy subiendo. ¡Bueno! ¿Qué haces? Tom Sawyer. ¿Tom quién? Nah, es un chiste, genio. Al final son más brutos que Axel. Eh, pará la moto, ¿eh? Tampoco te vayas a hacer la mierda. ¡Estoy en emergencia! Necesito cargar el celular. Ah, ya que lo tengo acá. Ya desactivé la protesta contra el campo, ¿eh? Bien, ¿viste? Yo sabía que ese verso del dialoguista te iba a terminar sirviendo para algo. Igual no te alcanza, ¿eh? Seguís participando. ¡Escuchen! Necesito cargar el celular porque hace 15 minutos que no tuiteamos nada contra la corte. Ahí hay un cargador. No, no, Cris, ese enchufe... ¡Cállate! Pero no lo podés... ¡No! ¡Cristina! Aflojá con el campo. Acordate lo caro que nos salió lo del agente 25. Ya ten la guita de otro lado, Cristina. ¡Vos podés! ¡Vamos! Revolveré y seré millones. De pesos, ¿no? De valuados, además. Cristina, ¿estás bien? Cristina, ¿estás bien? Mucho mejor. Vi la luz. ¿Y tenías subsidio? No, para no estar grasoso vos. Escuchame. Decí algo. Declara. Digo, habla. Bueno, bueno, tengo todo solucionado, ¿eh? ¿Eh? Que tengo todo solucionado. Mi amor, por favor, el champán. Me encanta cómo terminé con el patriarcado, ¿eh? Acá tenés los últimos aguales. Gracias, linda. Atención. Vamos a darle a la maquinita. Imprimir, imprimir. Vamos a darle de una con el salario universal porque ya conseguí la guita. Logré que liquide los granos los oligarcas del campo a cambio del toro. ¡Viva Perón! ¡Eso! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Pero tengo malas noticias, presidente. ¿Qué pasa ahora? La puta madre. Acaba de llamarme Rossi y me avisa que se afanaron el toro. ¿Cómo se afanaron el toro? ¿De un avión en pleno vuelo? ¿Cómo? Y sí, sí, se afanaron un misil. Mirá si no se van a afanar un toro. Basta. Él me abrió los ojos. Vamos a conseguir la plata vendiendo la serie sobre mí. ¡Santa Cristina! Sergio, llegó tu momento. No, no, no. Pará, pará. No cometas una locura. Mirá que este ya te cagó, ¿eh? El bigote parece que te saltamos la manito, ¿eh? A partir de ahora vas a manejar vos. ¿Se le pasará el brote místico a Cristina? ¿Será el dólar la criptonita de Sergio? ¿Ya se habrá patinado la guita del premio Alex Canigia? Lo sabremos en el próximo capítulo de ¿Y dónde está el piloto? Esa historia que es increíble. En Tucumán, en Tucumán, para que los policías no tengan que manejar efectivo, el gobierno les entrega vales de combustible. Lo que pasa es que nadie controla que lo use solo la policía. Entonces, ¿qué pasó con los vales? Se terminan comprando y vendiendo. Funcionan como una moneda paralela. Esta investigación la hicimos en la colaboración de José Iniesta, Iniesta, perdón, el corresponsal de TN y el Terce en Tucumán y su equipo. Mirá, nadie cruza los vales con la cantidad de kilómetros que hacen los patrulleros. Y en las estaciones de servicio los puede usar cualquiera, fíjate. ¿Ahí está bien? Sí, está perfecto. Ahí tienes. Bárbaro. Bien, 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 bien. Poneme, mirá. Tengo este vale. Es de 15 litros. Sí. ¿Sí? Buenísimo. Largámoslo. Yo voy con el vale de combustible, firmado, autenticado, por la firma de quien está a cargo de eso, y van a una estación de servicio, cargan el combustible correspondiente. Había una complicidad también con algunos estacioneros y con algunos empleados. 10, 10 litros, bueno, te cargo 8, 2 litros va para mí. ¿Lo carga un policía? ¿Lo puede cargar cualquier particular? No, lo tiene que cargar un policía uniformado y al móvil correspondiente, ¿no? Eso en la legalidad. En la legalidad. Pero acá, de acuerdo a la denuncia, se hacía otra cosa. No, se hacía otra cosa, exactamente. Lo que se hacía precisamente era cargar en autos particulares. ¿Me pagan efectivo nomás? Por la duda. ¿Se hagan con el vale? No, no, por la duda. Porque pasa, me habían dicho que no tenía que firmar nada con el vale, así que te pago en efectivo. Ah, bueno, pero... ¿No se hacía bien? Todos los días. Ajá. Yo hace 10 años que trabajo. Por más que sea civil, autos particulares, no hay problema. Sí, vos ponen... Que tenga el sello de la policía. No hay problema. Si viene gente que hace algún favor a la policía, le dan vale. No hay drama con que venga, digamos, con autos particulares, civil. No, supongo que no. ¿Y dónde paraba ese combustible? En el móvil particular o en el bolsillo de alguna persona. Claro, se canjeaba por plata. Se canjeaba por plata. ¿Qué es el juego? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, ¿no? Bien, bien. Mira, acá te traes grato. Es que hacen preso. ¿Sabe qué? Ese mano tengo que viajar y la otra también es esta mano. Aguante, lo hago a 2.500 cada uno. Bueno, dame dos horas porque no hay tres muchachos. Estamos hablando de muchísimo dinero. Por cada caja, 4 o 5 millones fácilmente en ese momento. Estamos hablando de muchos años de operación. Y presumo que es desde hace tiempo. Porque de la noche a la mañana no creo que aprendan a hacer todo ese tipo de maniobras, ¿no? Bien, ¿sabés desde cuándo funciona esto así? Desde 2019. Y a partir de una denuncia anónima se hizo una auditoría interna en la fuerza. La auditoría, perdón, motivó una denuncia en el Tribunal de Cuentas de la provincia y quedó todo en la nada. Y a Mario Herrera, el policía que investigó el curro, que es quien acabás de ver en el tape, lo apartaron de sus funciones, ¿escuchás? Al que lo investigó. Y lo relegaron a una comisaría regional del sur de Tucumán. Hablamos con fuentes del Tribunal de Cuentas para tratar de dimensionar cuánta guita se fuga por esto. No quisieron darnos una nota, pero nos confirmaron en off. Escuchá la cifra, que solo en 2021 a la policía le faltaron rendir más de 500 millones de pesos. 500 millones de mangos, lloreados en vales de nafta. Esta noche...